Te necesito más y más se pasa el tiempo Todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver Y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado Siento no poder seguir, lidiando con mi alma y mis dudas Siento no poder continuar, si no recibo de ti una ayuda Frágil está mi corazón Por la costumbre del pasado seguro me siento con vos Y durmiendo entre tus brazos Te necesito más y más se pasa el tiempo Todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver Y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado Necesito siempre tu amor Y así sentirme un hombre fuerte Las mañanas junto a vos Son para agradecer mi suerte Estar juntos bajo este sol Me habla de un amor bendito Bendito por el creador Y por su amor infinito Te necesito más Y más se pasa el tiempo Todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver Y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado Te necesito más Y más se pasa el tiempo Todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver Y pertenezca al pasado Y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado Te necesito más Te necesito más O más Te necesito más O más Te necesito más O más Break you out Just keep on shining Yo soy hope You may... Yo soy Yo soy Yo Yo Gracias.